Música Tras el aviso de bomba efectuado durante esta tarde en la estación de Metro Plaza de Maipú, Carabineros decidió activar todos los procedimientos de seguridad conforme a su protocolo, descartándose que el objeto sospechoso encontrado bajo un basurero se tratara de un artefacto explosivo. En el tercer sotterráneo del Metro se encontró una bolsa negra tipo de basura con algún elemento extraño en su interior, razón por la cual ya teniendo la contingencia del 11 de septiembre nos constituimos en el lugar y verificamos tal información que era efectiva. Se activó tal cometido solicitando una patrulla del GOPE para que se constituyera en el lugar los que lograron verificar que solamente se trataba una bolsa de basura con elementos de desecho en su interior. Procedimos junto al Metro a revisar las cámaras de vigilancia y logramos verificar que a eso de las 8.45 de la mañana una persona de aseo había dejado en forma olvidaíza esta bolsa en su interior. Durante aproximadamente 15 minutos, la estación Plaza de Maipú, perteneciente a la línea 5 del transsubterráneo, permaneció cerrada para luego reactivar su servicio con normalidad.